Hola, yo soy el Divis. Hola, yo soy Pedro. Soy maestro internacional, Fidel Senior Trainer y entrenador de la Selección Femenina Española de Ajedrez. Yo soy docente y monitor de la Federación Española de Ajedrez y School Instructor de la Federación Internacional. Podrás encontrarme todas las tardes en la web Chess24. Y a mí en Madrid, en la Escuela de Ajedrez con Cabeza. En este vídeo vamos a explicarte cómo disfrutar del Campeonato Mundial de Ajedrez. Aunque no tengas ni idea de ajedrez como los personajes de mi camiseta. El Campeonato Mundial de Ajedrez lo disputan dos grandes maestros, Magnus Carlsen y Fabiano Caruana. Gran maestro es el título más alto que se puede alcanzar en ajedrez, que equivale más o menos como al cinturón negro de karate. Lo están disputando en Londres hasta el día 26 de noviembre. Se juegan 12 partidas, con un ritmo lento, que quiere decir que las partidas pueden durar hasta 5 o 6 horas. ¿Sin levantarse el asiento? No, se puede levantar. Se puede levantar para ir al baño, para comer, para beber, pero nunca podrás hablar con nadie ni mirar el móvil. Ahora vamos a ver cómo se sigue en la web Chess24 y Pedro nos va a ir explicando los fundamentos básicos. En esta ventana mostramos las partidas del Mundial de Ajedrez. Miles de personas nos concentramos cada día frente al ordenador para seguir en Chess24 las explicaciones de Divis y Pepe Cuenca. Aquí podéis ver el tablero, estando abajo el que juega con blancas y arriba el que juega con negras. Y la posición inicial de las piezas para comenzar una partida. A la derecha vemos la anotación de las jugadas. El tablero tiene 8 columnas que van de la A a la H y 8 filas que van del número 1 al número 8. Y cada casilla tiene un nombre y un apellido. Es como jugar a los barcos. C2, D4, H3... Y acompañando a la anotación de las jugadas vais a ver un numerito que es nuestro mejor aliado. Además, estos numeritos van en consonancia con esta barra. Esa barra indica quién tiene ventaja en cada momento. Es decir, si veis más color blanco tiene ventaja las piezas blancas y si veis más color negro tiene ventaja las piezas negras. Por ejemplo, si aquí el negro cometiera un gravísimo error como dejárselo al fil, la barra blanca se dispararía hacia arriba. Esta valoración la da un potente programa informático. Es un programa informático que calcula miles de millones de jugadas por segundo. Es mejor que cualquier ser humano e incluso es mejor que el campeón del mundo. Así pues, de esta forma vais a poder saber más o menos todo el rato la evaluación de la posición. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla una partida de ajedrez. Las partidas de ajedrez se suelen dividir en tres fases. Apertura, medio juego y finales. Una partida de ajedrez es como una obra de teatro. Tiene tres fases. La traducción, el nudo y el desenlace. Cuando estemos hablando de la apertura nos vais a escuchar hablar muchas veces de la preparación de las aperturas. Las aperturas son las primeras jugadas de una partida de ajedrez. Y la preparación de aperturas, a ver cómo lo explicamos, es cuando un grupo de personas se reúnen junto con muchos ordenadores muy potentes con el jugador de ajedrez y preparan las jugadas que más le convienen y las jugadas que más le pueden perjudicar a su rival. Para saber esto tenemos unas bases de datos con millones de partidas en las que puedes estudiar muy bien a tu oponente y buscar novedades. Bueno, novedades no hace falta explicarlo. Son jugadas nuevas o que rara vez se han hecho. La apertura se funde casi sin darse cuenta con el medio juego. El medio juego trata cuando todas las piezas están ya bailando alrededor. Sí, es el nudo. Es como cuando todos los personajes están actuando en el escenario. En el medio juego vais a escuchar hablar muchas veces del cálculo. No es difícil ver que los jugadores emplean 15-20 minutos en pensar qué jugadas pueden hacer. Eso es el cálculo. Prever cuántas jugadas por adelantado pueden hacer y cuántas jugadas puede hacer su rival. Y luego vamos a hablar muchísimo de la estrategia. La estrategia es como los cimientos del edificio. Es como pensar qué plan puedes hacer en esa partida. La planificación. El medio juego cuando empiecen a cambiar de piezas dará con el final. El final es como el desenlace de una obra de teatro. De esta forma tenemos las fases de la partida. Nosotros estaremos todo el rato explicándoos para que os sea comprensible. Un saludo.